¡Saludos a todos, cara de pichula! El día de hoy es muy sencillo Cuando tú te metes en una partida de Fortnite, te aparece una pantalla de carga de mierda ¡Eso es verdad! Y ahí abajo en la esquinita hay un consejo Los consejos suelen ser una cagada Y hoy vamos a ganar siguiendo el consejo de nuestra pantalla de carga ¡Imposible! ¡Así que a darle! ¡Quién puta le dio droga a la llama! A ver consejo, mientras uses una corona de la victoria, recibirás PE potenciados Pero ten cuidado, los enemigos te verán brillar a la distancia ¡Puta madre! ¿Qué chingado significa eso? A ver, yo digo que es que tenemos que ganar con corona ¿Puedes dejar de hacer eso, güey? Gracias Yo tomo este consejo como tengo que ganar con corona, güey Es lo que voy a intentar esta partida, ganar con corona Porque o sea, ganar sin corona está raro, ¿no? A ver, me vale madres, voy a ganar con corona, güey ¡Es mi video! ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo ¡Puta, qué rico, eh! A ver, estás moviendo siempre los objetos de curación en tu inventario Prueba la opción ordenar consumibles automáticamente en los ajustes del juego Vamos a ordenar mis consumibles hechos mierda, ¿ok? Así Aquí está, configurados, a ver, sí Vamos a ponerla así al azar, güey Este, este, este No pasó ni un minuto, güey O sea, no mames, espérate ¡Aaah! ¿Vox pescado? No lo creo, my guy Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Es bellísimo Ahí está, mira, podemos ver ahí al villano ¡No, güey! ¡Eso es el diablo, güey! ¡No mames! Otra vez, tú, hijo de tu puta No, se iba a curar ¡Eres una mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi le doy! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Está loco! ¡Está loco, güey! Lo siento, my guy, te vas a sniper ¡Oh! ¡Oh, shit! No tenía mats, güey, no tenía mats Ok, no mames Podría ser el fin del hombre araña Aguanta, güey Aguanta, que viene un puto tanque ¡Saliste! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Ok ¡Zuuu! ¡Zuuu! ¡A la mierda, tío! God inventario Necesito escudos, necesito escudos ¡Ay, cabrón! ¡Uno más! ¡Oh, no! ¡Aquí no olvidamos! ¡Me llevo las dos! ¡Soy! ¡Soy gay! ¡Soy gay! ¡Y no tiene nada de malo! ¡Dive, bitch! ¡A la verga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me traes el loot! ¡No me traes el loot! ¡No me traes el loot! ¡Te lo juro que no me traes el loot! ¡A la verga! ¡No! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¿Qué consejo nos trae nuestro buen poderoso por Nacho? ¿Cuántas veces tienes? Tengo 21 años, amigo 21 Soy legalmente ya legal en todas partes ¡Ay, qué rico! A ver Las armas explosivas infligen daño importante a las estructuras ¿Y... ¿Y ya? ¡Eso se sabe qué es! ¡Solo explosivos! A ver, ¿qué explosivos hay, güey? Hay granadas ¡Oh, hay airstrike! Hay airstrike Gente, top mamadas en el Discord Top mamadas en el Discord Vayan a poner sus mamadas Porque se viene el top mamadas, my guy Anótala, Mario No tengo explosivos, no tengo explosivos aún, güey Cálmate No tengo explosivos aún, cálmate ¡No mames! ¡Hijo de puta, güey! ¿Sabes qué? ¡Muérete! ¡No! ¡No! ¡Rebote! 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 ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Más granadas, más granadas Por favor, güey Ah, no hay explosivos No hay explosivos ¿Qué hacemos, güey? ¡Ya valió madres! ¡Oh, este güey tiene un... Tiene un misil de los nuevos, güey Lo necesito ¡No mames! ¡No! ¡No! ¡Güey, cómo no lo maté! Las barras de oro se conservan cuando tenés una partida Y puedes gastarlas en la isla para conseguir objetos, armas Mucho texto Eso significa ¡Sólo armas exóticas! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya cabrón! ¡Hable bien! ¡Saludos! Solo puedo usar armas Que le haya comprado este cabrón Estamos de acuerdo Vamos ¿Qué? ¡Control el playoff! ¡Uh! Ok Rico Axel Cozumel Lamentablemente Su vida no dio para más ¡Ay! El otro güey, ¿dónde está? Ahí está ¿Le llego? Sí, sí, sí Le voy a llegar Te quedé fuertecito, güey ¡Pero yo estoy más fuerte! ¡No mames! La greta No, aún no la greta La greta para opciones ya Donde no hay escapatoria, güey Tenemos otra greta aún ¡Buga! Arturo Champion ¡Buga! ¿Quién dice esas mamadas? ¡Yo! Rico, 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 rico ¡Ay, rico, rico! ¡Sucho! ¡A la verga, a la verga! ¡No! ¡No! El espacio alimentario es limitado Elige tus objetos con sabiduría ¿Qué? ¿Qué? Eso solo significa algo, güey Ganar sin nada En el inventario ¡Esta perra está loca! ¡Yuuu! Ganar sin armas ¿Listos o no? Ahí vamos, ahí vamos Devolví al mono para comprarme al Masterchef ¡Y golpuda! No mames, hermano Devuelve tu vida para dársela a alguien con cultura Eso es verdad Eso es verdad ¿Cómo que te volviste al mono para comprarte al Masterchef? ¡Sida! No mames No mames No, o sea, sí te pasaste Sí te pasaste, ¿eh? ¡Cómo Dios! ¡Soy un ninja! ¡Adiós, papanatas! No, 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 no No te detengas A ver, te esquivo Ven hacia mí ¿Sabes qué? No te tengo miedo Observa Esto es como una pelea de gallos Ven hacia mí No, ven en coche Ven en coche Ven en coche No seas puto Ven en coche No seas puto ¡Ja, ja, ja! Ven en coche No seas gay, bro Ojalá que ¡Ay, cabrón! ¡Yo ya me voy, güey! ¡No te vas a la verga! ¡A la verga! Güey, me deleteó Me hizo mierda Las barras de oro se pueden obtener Eliminar jugadores Abrir cofres O completar contratos ¡Hm! ¡Sólo puedo matar a mi bounty! ¡Let's go, güey! ¡Buen reto! No lo creo Güey, ¿qué hace ese cabrón? O sea, literalmente ¿Qué hace ese güey? A ver lo que puedo hacer Esperar a que venga Hacia mí Y me le meto con la escopeta Esta rotísima, güey Es la única solución ¡Por Dios! ¡Qué gran idea! No pude Bueno, lo intentamos ¡Gracias! ¡Gracias!